There's a many ways to be happy You can do whatever you like You don't have to be ready You just gotta trust the right You don't have to be scary You just gotta follow the light You're able to be happy Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos Feliz día de andar aquí en Ross Bueno, hoy vamos a empezar aquí a la pura, pura entrada Andamos aquí cerquitas Uy, ya tomé un perfume De las bolsas de más alta gama Nada más que mi compañera ya lo levantó Gracias mamá La traigo hoy conmigo aquí porque es ya tardecito Les quiero enseñar esta De 50 dolaritos del señor Carl Es un costalito negro Trae su correa que dice Carl Langerfield En toda ella, así que trae esta amarradera Y luego esta amplia Aquí está otro, este es Ralph Lauren También un costalito en amarillo Quiero decir que este debería de traer su bolsa Para el polvo, pero no la trae Una seca de 70 dólares Siento como que el Calvin subió sus precios No sé ustedes, pero yo siento como que sí lo subieron Esta tiene un compartimento aquí, otro al lado Y luego cierra en el centro Tiene doble color El café y luego el beige Esto es de 40 dolaritos De la marca Calvin Encafecito de 43 dólares Marca Calvin Y parece que va a tener cierre aquí al frente Y este compartimento que está aquí Está hermosa, ¿verdad? Nada más que la correa Es así nada más Aquí está esta otra Que es negra De la marca Calvin En 65 dolaritos Está chiquita Un compartimento solamente Ralph Lauren De 33 dólares Es crossbody Con correa amplia Y es así nada más Ven este tarjetarito Pequeño de car Súper colorido En solamente 30 dólares Y tiene espacio para Sus tarjetas en esta sección Como para Quiero decir unas 5 a 6 tarjetitas Qué bonito, ¿verdad? Y trae su colgadera aquí Esta se me hizo bonita también Como tipo mariconera Si he mirado a las muchachas Que las traen colgadas así De 45 dólares De la marca Calvin Y solamente tiene un compartimento ahí Ralph Lauren De 40 dólares Súper barata Y acá tienen esta de 100 dólares Con sus pelotes ahí colgando Esta que está aquí Es de la marca Michael Kors Es un tote súper grande Y parece que trae la correa Para hacerse crossbody Por esto que tiene aquí Solamente cierra Con un botón aquí Vean nada más El tamaño de bolsa Súper grande Mis amigas Una pequeñita Del señor Carlito En café Nada más para su celular Y algo ahí en la parte trasera De 30 dolaritos Estas son las Michael Kors De 130 Esta de 130 También en beige Y la tienen en rosadito En 130 también Y yo traigo La negra Vean Esta tiene bastante espacio Como pueden ver ahí Un lado para los recibos El otro lado Para todo el cochinero Que cargo Y súper súper Bonita Vamos a mirar Un poco de perfume Alguien me los pidió Mis amigas Pero no recuerdo Quien me dijo Que los grabara 30 dólares Por este de la marca Juicy Es de 50 mililitros Y este es Owee Juicy Cachua Pastillitas para dormir Qué rico Pero saben qué Mis amigas Si tienen problemas Para dormir Pongan ruidos De lluvia Con rayos Y verán Que se quedan Bien dormidas Bueno Eso me ayuda A mí a dormir Cuando estaba chiquita Vivíamos en un rancho Así que cuando llovía Como que me quedé En picada Escuchar ruidos De lluvia Este es De 27 dólares Y son 100 mililitros De Tommy Girl Shock De seca En 20 dólares 100 mililitros Poppy Y este es De 100 mililitros En 13 dólares Me gusta la cajita Burberry Touch De 40 dólares Y son 100 mililitros El otro día Nos dimos cuenta Que conviene mejor Comprar el tamaño grande Porque el chiquito Tiene muchas Menos onzas Y casi sale En el mismo precio Oscar De la renta En 20 dólares 30 mililitros Perrielle Es 18 Son de 17 dólares Y este es De Que vienen siendo 50 mililitros Bridge De Burberry Este es de 30 Y son 30 mililitros Así que es el perfumito Pequeñito Aquí tiene el shock Para hombre De 22 dólares Y son 100 mililitros Jordan De Michael Jordan En solamente 13 dólares Y este Mis amigos Son 100 mililitros También Se las enseñaría Pero luego corrió Anda sacando fotos También ya De la mercancía Esta niña A lo mejor Ya tiene negocio Ya también por su lado Y ni cuenta Me doy yo 20 dólares Por este Y son 100 mililitros Aquí tienen otro Que no hemos mirado Este es Perrielle Love De 20 dólares Y también trae El spritzer Y luego el shower gel Shower gel Es de 100 mililitros Y luego 50 mililitros El spritzer Todo el set De perfumes Este sale En 20 Dolaritos Y se llevan Todos esos Mis amigas Euphoria Uy De Calvin Por 35 dólares Este es De 30 mililitros Disculpen Se refleja muchísimo La luz ¿Verdad? Es que ya está cayendo El sol aquí Tienen los carritos Llenos de mercancía De todo lo que llevo El día de hoy Como siempre Ya ven que nunca Tienen personal Para trabajar las cosas O para acomodarlas En el piso 38 dólares Calvin Todos blancos Son así Y ya saben Estos son de Hombre Creo que estos Van a ser De Mario López Van a ser Rockerware De 20 dólares Así Pero se sienten Así como Muy chafitas Ok Así que Como les digo Siempre No se los compraría A ustedes 21 dólares Por este RBX Todo rojo En eso nada más Que zapatazo Uh Ya lo tumbamos Muchas chanclitas De Puma En 15 dólares Ya nada más Rojo Con azul marino Ok Hay veces Que el azul marino Se mira como negro En la cámara Pero es azul Ven aquí Encontramos otro Pero este está lleno De ropa interior Están estos De la marca Juicy Couture Son dos brasieres Por 15 dólares Son así Parece que los tienen En diferentes Números 42 40D 38DD 38D Y luego aquí tienen Estos de la marca BB 34C Y son de 7 dólares Y luego también Los tienen así En este color Creo que me gustaron Más los negros ¿Verdad? En 7 dólares También En diferentes tallas Aquí en la parte De arriba Tienen estos De Juicy Couture Por solamente 20 dólares Y son 3 brasieres Por eso es el precio Tiene todos estos Colores incluidos Como pueden ver Todavía tiene el papel Alrededor de él Así que están Recién sacaditos De la bodega Vince Camuro Que son de 15 dólares Y son dos brasieres Se siente que están Cómodos Aquí tienen Unos strapless Ahí tienen el strap En la bolsita Estos son de Anne Klein En 8 dólares Y parece que también Los tienen en diferentes Tamaños Y aquí tenemos Otros de Vince Camuro De 15 dólares Estos son así Como nude Y más de Vince Camuro Estos son 3 brasieres Ahora sí son De la parte trasera Me encanta esto Que están anchos De ahí En 20 dólares Y también los tienen En diferentes tamaños En los calzoncitos Mis amigas 5 pares De Rachel Zoe Estos les vienen Estos les vienen Saliendo en 13 dólares Y así son De la parte trasera De nada más Que sexys Se atoraron Vince Camuro En 15 dólares Igual 5 de ellos Estos están Muy pero muy bonitos Y tienen Estos de la marca Bebé En 11 dólares 4 calzones Fajitas En 1, 2 y 3 X Que son así De 7 dólares Y creo que aquí Tienen los shorts De Cathy Ireland Son así larguitos De 11 dólares Y los últimos calzoncitos Son estos filas De 6 dólares Solamente 3 Paresitos de calzones Los tienen en este color También Y creo que ya Mis amigas Aquí están otros Strapless de Vince Camuro En negro Me gusta más el nude Este es de 8 dólares En bolsas Esta tiendita Está un poco Baja Como que no tienen Pues mucha Para escoger Veo algunas mochilitas Bonitas Como esta De la marca Tommy Hopfiger En todo negro 30 dólares Es lo que nos están Pidiendo por ella Como les digo Toda Toda Negra Y bien Creo que esta Ya se los enseñé El otro día 22 dólares Y aquí tienen Mostra ¿Dónde lo miré? Aquí de 33 dólares Esta Tommy Con sus banderitas Es nada más café Con blanco Y viene con un tarjetero Incluido Nada más como para una tarjeta Aquí tienen esta Me imagino que va a ser De 30 dólares Me imaginé mal Según yo va a ser De 33 como esas Ahí tienen la de las banderitas En azul No es negro Mis amigas Es color negro En 33 dólares Es el tamaño Igual que la blanca esa Una Guess Mochilita En color beige De 30 dólares Son de las pequeñas He entrado Un montón de tiendas El día de hoy Y creo que esta Es una de las más Tristonas Que veo en bolsas Les digo Que cada tienda Tiene lo suyo 43 dólares Por esta de la marca Guess Tiene doble cierre Y un compartimento Quiero decir que al lado Vamos a ver bien Bueno Solamente tiene un cierre aquí Y un cierre allí Estas son de multi sack Con bastante espacio Para sus Todas sus cosas Que van a cargar 19 dólares Por ella Y vean Estas redonditas Que están llegando De Tommy Hilfiger Fast parties Tienen cadenita ahí El resto de la correa Es así 108 precio original 23 aquí en Ross Aquí tienen esta Que está bailando De la marca Tommy Hilfiger 30 dólares Por ella Y es de 128 precio original Ya saben que esta Nada más trae cierre Al centro Pero no trae Como cerrarse La bolsa De la parte de arriba Es lo único malo Steve Madden Esta viene saliendo En 30 dólares Viene con esta cadenita En la parte de enfrente A ver Déjenme ver Si la puedo acomodar Vean que hermosa 30 dólares Tiene dos compartimentos A los lados Cierra el centro Y es toda blanca A colchonadita Y ya mis amigas La última hilera De bolsas Es esta Aquí encontramos Otra Tommy 33 dólares Por ella 118 Es el precio Original de ella Solamente Compartimento Al centro Con cierre Está muy bonita ¿Verdad? Esta otra Que está aquí ¡Oh! Vean este color Que diferente De la marca Yes En 45 dólares Que bonita Me gusta el color Igual Cierra solamente Con un botón Y trae su candadote Ahí Tienen la café Que les iba a enseñar Antes de que Esa me distrajera Y es así Cierre Al lado Y cierra Con un botón Del centro Muy bonita Y aquí tienen otra Vean Mucho café Es así 45 dólares Vean Este es café oscuro De la parte de afuera Y luego tenemos El café claro Aquí Y esta grandota Torta también En color beige Como pueden ver Hay mucha De la marca Yes Esta es así Con un color cremita Muy bonito 43 dólares Por ella Vamos a mirar Algunas blusitas Como pueden ver Está todo bien Desorganizado Ando tratando De acomodarme Que no nos pegue el sol Como les digo Que ya está cayendo El sol ahorita Nos encandila Aquí 15 dólares Por esta De la marca Tommy Hilfiger Es un tamaño mediano Trae su cuellito Así en tres colores Muy bella Aquí tienen esta De solamente 11 dólares No es marca Reconocida A ver Aquí hay algo Más en verde Es un venado Es una de hombre Y es de 12 dólares Así Este color Le gustaría A mi esposo Y como le gusta Ir de cacería De seguro Que también Le gustaría El venado Creo que esta También es de hombre Está en el lugar Equivocado Es de la marca Náutica Por 15 dolaritos 12 dólares Manga larga Esta es Tommy Con sus anclitas En 13 dólares Tamaño mediano También Cuellito en V Como que está Un poquito Muy escotadita Para mi gusto 12 por esta Perception En solamente 11 De Ralph Lauren En 20 dolaritos Tamaño mediano Vean esta Que bella Con encaje Y es de solamente 9 dólares 89 Madison De 10 dólares La misma Blusita Bendecida En 10 dólares Hasta si No me gusta Cuando tienen Eso en la parte Debajo 17 dólares Por esta Tiene su cintito A la cintura Estas son Las de Juniors Ya brincamos Del lugar 12 dólares Sin manguita Es como una pantiblusa De 10 dólares Crop top En 9 Puro de señorita Aquí Fifth and sun En 8 Como les encantan A las muchachitas Ahorita Estas blusitas Mis amigas Con caricaturas La mía Trae una apuesta No se de que caricatura Which one is your shirt Mama What does it have? Ah Tiene the night Before Christmas Pero les encantan Las blusitas Así Super grandes Hercules De Disney En 5 dólares Y luego aquí Tienen esta De 9 dólares Otra Esta tiene el sol Y la luna En solo No tiene ni siquiera El precio 9 dólares Por esta Otra Crop top A la mía Le gustan así Súper largas De 7 dólares Y si le gustaran Pequeñitos De crop top No creo que su papá Las dejaría Que las usara 7 dólares Por esta Los papás Siempre de metiches 7 dólares Por esta Mis amigas Pero no Está bien Que las cuide Que cuide a su nenita Ok mis amigas Creo que nos vamos Que el eterno Me las bendiga Gracias por acompañarme Nos miramos Aquí a la próxima A lo mejor mañana Ah vean De estas eran Las que me estaba diciendo ella Las mamá De 10 dólares Mira que muchas muchachas Cargan estas De los Rolling Stones Guns N' Roses Mira 10 dólares Mis amigas Tiktok Hace ventas Porque la verdad Vieron Cómo miran las cosas ahí Y ellas vienen Y buscan aquí Le digo Esa la tienen en Ross Esa también la tienen en Ross Ok Ahora sí Nos vemos Adiós Tiktok Tiktok ¡P� Tiktok